Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar sobre la disidrosis o eczema disidrótico. Antes de comenzar este video, no olvides de suscribirte a este canal, de compartir este video con todo mundo, de dejar tu like y sobre todo también de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto. Entonces, comencemos con este video. La disidrosis, mayormente conocido, o el nombre que también recibe es eczema disidrótico, es una afección que afecta propiamente la piel, que provoca una formación de ampollas llenas de líquido. Se pueden encontrar en las palmas de las manos, en los dedos de las manos y también se lo puede a veces encontrar en los dedos de los pies. Estas ampollas pueden durar alrededor de dos a tres semanas. Pueden causar una picazón o comezón, como ustedes le quieran llamar. Una vez que estas ampollas se secan, comienzan a descamarse. Y al descamarse, pues la piel queda roja y muy sensible. Actualmente se desconoce qué es lo que causa la disidrosis, pero se lo asocia mucho a trastornos cutáneos como una dermatitis atópica. Existen factores que hacen que aparezcan estas ampollas en nuestros dedos, en nuestros pies. Como ser el estrés, una persona que vive en constante estrés desencadena esta disidrosis. Exposición a ciertos metales también como el níquel y el cobalto. Y personas que son sensibles a productos químicos, los productos que usamos generalmente en la casa para limpiar nuestra casa, pues son productos que hay personas que son muy sensibles y que pueden desarrollar la disidrosis o aumentar la cantidad de ampollas que nos pueda salir. Hay complicaciones. Una de ellas sería la molestia, la picazón. Aquí yo quiero aclarar una cosa que es muy importante. Que estas ampollas no se deben reventar, como le podamos decir, apretarlas. Ya que cuando sale este líquido vamos a ocasionar que salgan muchas más ampollas y esto va a producir que haya una picazón excesiva, una comezón que no vas a poder tolerarlo y tú te vas a comenzar a rascar. Y al momento de rascar, puedes ocasionar de que te irrites mucho más la piel, de que causes daño a la piel e inclusive que puedas adherir una infección bacteriana a en esta zona donde tú te rascaste. Entonces es importante de verdad de que no revienten las ampollas ni que se rasquen en la parte donde están las ampollas porque puedes ocasionar que te salgan muchas más ampollas y que el tratamiento sea un poco más severo. El tratamiento es el uso de corticoides. El corticoides ayuda mucho a acelerar a que estas ampollas puedan desaparecer mucho más rápido. Cuando no es un caso grave, pues puedes aplicar el corticoides en guento o en pomada. Una vez de que uses el corticoide en guento, para que tenga mayor absorción, es importante que tú coloques el guento y te envuelvas con papel, papel film, como le digan en tu país, que es un tipo de papel transparente que se usa mayormente en cocina, obviamente que no esté usado, y te envuelves para que absorba mejor el guento. Existen otros tratamientos como la fototerapia también, que esto lo va a indicar tu médico. Es importante que ustedes acudan al médico. Y en casos de que exista mucha comezón, usar por vía oral antihistamínico o también puedes usar pomadas como los antimicóticos también. Otra cosa es muy importante, pues evitar, como dije, la exposición a productos químicos que puedan hacer que aceleren la aparición de las ampollas. Y también es importante tener hidratada la piel. No olvides que debes hidratarte y usar, si puedes, usar jabones de bebé, ya que no tienen muchos químicos y no van a irritar tu piel. Puedes usar también jabones antibacterianos y evitar también de que te estreses, porque uno de los factores que hace que aparezca esta enfermedad disidrótica, pues es el estrés. Y bueno, mi gente, espero que de verdad les haya gustado muchísimo este video. No olviden de suscribirse, comentar, dejar su like y compartir este video, ya que puede ayudar a muchas personas que quizás no conozcan mucho de esta enfermedad, quizás la tienen y no saben cómo tratarla, pues aquí yo les doy algunos tips. Siempre es importante acudir al médico. Todas las personas no somos iguales y necesitamos medicamentos que sea para cada persona. El medicamento es único y es personal. No hay medicamento que sea para todos. Quizás tu caso es diferente, quizás tengas una disidrosis un poco más grave y necesites que te coloquen corticoides. Eso va a depender de cómo sea tu caso y para eso tú necesitas acudir al médico. Muchas gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.